Pastora Consuelo, de hecho aquí una paisana suya, doña Cecilia de Colombia, nos pregunta ¿qué hacer cuando un hijo es rebelde? ¿Cómo luchar con la rebeldía de los hijos? Pastora Consuelo, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que en cuanto a la rebeldía hay que trabajar varias cosas. Primero, hay que pensar en nosotros como padres, ¿cuánta rebeldía tuvimos antes de llegar al Señor? Entonces, enviar a los hijos con misericordia. Tenemos que clamar mucho, mucho por ellos, porque en muchos momentos realmente no es rebeldía, es los iguales y lo que el mundo los atrapa, lo que los llama, es que hay mucho problema hoy en el mundo y estos muchachos tienen que enfrentarse a muchas cosas, entonces hay que clamar por ellos, cubrirlos con la sangre de Cristo, clamarle al Señor que por favor no permita que se metan en cosas terribles, porque hoy en día hay cosas muy terribles que se pueden meter, pero creo que eso mucho lo vamos a ganar en oración y en sujeción de verdad, de verdad y obediencia a Dios.